NAMASCAR Hoy estamos al 5 de octubre y estamos empezando una tertulia Ahora, vamos a ver si hay varias preguntas porque varios me han dicho que siempre me hacen preguntas, muchas preguntas particularmente durante los mensajes del Messenger, muchas, muchas preguntas pero menos preguntas en la fanpage o en el grupo Ahora, yo quisiera hacer un poquito al contrario hacer esas preguntas más aquí en Facebook Live o en la fanpage y menos en la parte personal ¿Por qué? Porque muchas preguntas son similares El mundo es similares Nosotros somos seres humanos similares Entonces, además, podemos aprender mucho más si lo podemos hacer en común Pero, vamos a ver, yo en estos días le voy a poner un correo específico donde le voy a explicar cómo vamos a hacer y eso sería, pues, para tener una serie más efectiva, ¿sí? Y eso es una cosa que me gusta en modo que podemos maximizar el tiempo en sea de ustedes que mío Muy bien, vamos a ver si vamos a empezar con preguntas Empiezo aquí para ver mejor si está algún video que me aparezca a mí también Ok Ok Preguntas Ok, ya tenemos un grupo de personas que se están pegando Como siempre, aquí el inicio es un poquito complicado pero lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Ok Ok Necesitamos ver las preguntas Ok Dada, namaskar ¿Cómo dejar de procrastinar? Eso es muy... La mente humana es una procrastinatora increíble La mente humana no quiere hacer las cosas que no quiere hacer Eso parece una bobada, pero... ¿Cómo funciona? Cuando la mente tú la pones en una dirección donde ella quiere ir Es muy fácil hacer las cosas Cuando tú quieres hacer... Cuando tu ser quieres hacer algo Y la mente no quiere hacer eso Es otro problema Entonces hay dos tipos de procrastinación La procrastinación a nivel espiritual Que es la más difícil Y la procrastinación a nivel normal Me han dicho Yo quiero hacer algo Pero mi mente no quiere hacer O me siento perezoso O tengo complejo O tengo miedo Eso son varias cosas Y la otra cosa Es la procrastinación espiritual Cuando el ser quiere hacer algo Y la mente no quiere hacerlo ¿Por qué? Porque la mente es como meditar Es como hacer prácticas espirituales Entonces en estos casos Es ya muy difícil hacer eso ¿Cómo lo podemos hacer? Una cosa que yo aconsejo Es dándonos unos castigos ¿Qué son estos castigos? Digamos que yo quiero hacer algo Y no lo hago Entonces digo Va bien Si no voy a hacer Este tipo de cosas Lo decido antes Y lo puedo escribir No voy a hacer Este tipo de... Me voy a dar Este tipo de castigos Por ejemplo Mañana no voy a almorzar O no voy a comer helado Por dos semanas O lo sé Cualquier tipo de cosa Que a ti te molesta Y que tú quisieras hacer Entonces si toma la determinación De hacerlo Y procrastina Tú le das este castigo a la mente Entonces la mente ya sabe Que la próxima vez que va a procrastinar Va a tener un castigo Y a nadie le gusta el castigo Y menos a la mente Porque es una humillación también para ella Entonces... Pero aquí está siempre la parte del ser con la mente Si tú eres consciente de lo que tú quieres de verdad Entonces está el ser al mando Si no la mente está al mando Y es un problema muy serio Porque cuando vas en piloto automático Ni siquiera te das cuenta Que está en su piloto automático Entonces la idea sería De mantener el ser al mando Cuando quieres hacer algo Además te debes preguntar Si la cosa que estás haciendo vale la pena Y tú quieres hacerla de verdad Y por qué estás procrastinando Entonces es todo un tipo de trabajo Interno Mira... Nella parte del crecimiento personal Praticamente espiritual Lo que se llama Se llama un autoanálisis Entonces yo me siento Y te digo Bueno, hoy pasó esto ¿Por qué estoy procrastinando? ¿Por qué no estoy logrando Lo que me puse en mente de hacer? Esta procrastinación Es un tipo de procrastinación Que puede ser muy sencilla Pero puede ser también muy compleja Y una de las cosas más importantes Es autoanalizarte todo el tiempo Lo mejor sería hacerlo todas las noches Antes que te acuestas Te autoanalizas Y ves el día Qué pasó durante el día Y por qué pasó eso De manera que ya puede ser un plan De ataco Por la próxima semana O por el próximo día Perdón Muy bien, vamos a ver Ok Marlon Marlos Elisabeth Como se limpia la garganta Encontré un video en YouTube ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque energéticamente no es bueno Esa es una de las cosas De donde la medicina De donde la medicina De pastilla De medicina Y yo digo ¿Por qué? De pastillas De medicina Y yo digo Te están sedando Te están sedando Te están sedando Entonces no es que es muy bueno Y de la parte de los tornillos Pues yo no me preocuparía mucho por eso Tu cuerpo es una máquina Pero no te preocupes demasiado En ese sentido Lo que debes mantener mejor Donde tú puedes Donde tú tienes poder Es ser proactivo Significa ¿Por qué? Debo llegar a un punto De estar mal Cuando yo puedo estar bien Comiendo bien todos los días Cuidando mi cuerpo Comiendo de una manera De la alimentación Para la conciencia Todo ese tipo de cosas Yo lo puedo hacer Lo puedo hacer ya Entonces no debo llegar A los 50 A los 55 años A los 60 A los 70 años Es enfermo O muy enfermo No Tú no debes hacer eso Tú lo puedes hacer Manteniéndote Siendo proactivo Y ya respondiendo Antes A los problemas futuros Y En el momento Que tú ya tienes Una alimentación sana Equilibrada Como yo te estoy enseñando En el blog Eso es muy muy fácil Muy fácil ¿Ok? Entonces Va adelante con eso Pero no te preocupare mucho Por esa parte Si ya se hizo Te arregla lo más que pueda O lo mejor que tú puedas Y ya Vaya adelante con tu cuerpo ¿Listo? Dada ¿Cómo encontramos nuestra Verdadera pasión O vocación? Ok Tú sabes que yo estoy Haciendo Retiros Ahora vamos a hacer Varios retiros En El próximo va a ser En Lima Después vamos a A Bogotá Después Medellín Después vamos a México Entonces estamos haciendo Todo ese tipo de retiro Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta 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 falla Esto vacío De muchas personas Que están corriendo Sin saber de dónde van Ahora Yo te puedo decir En pocos minutos Sí Lo que siente Lo que hace Pero en la parte De los En los En los retiros Estamos haciendo un tipo De proceso Que es mucho más sistemático Además Que Más que Más que eso Más que el propósito de vida Es también entender ¿Cuál es tu filosofía de vida? Lo que tú quieres hacer Y Darte como una Una empapada General de la De la espiritualidad Entonces En este caso Pero De la parte De la Más que la vocación La pasión Ok La vocación Después de la pasión Sí Pero primero está la pasión ¿Qué te gusta a ti de verdad? ¿Qué harías tú Si te ganara? Yo hago la pregunta Si tú te ganara una lottería Con 10 millones de dólares Con 20 millones de dólares Con mucho más que eso ¿Qué harías? ¿Qué cambiaría en tu vida? Ahora Cuando tú no cambiaría Mucho Que cambiaría muy poquito Entonces Estás en el Correcto Pero si tú dices Me cambio de trabajo Me voy a hacer esto Significa que tu trabajo No te gusta Porque yo no cambiaría Mi trabajo nunca Si yo me gano una lottería Que pues no compro nunca Pero La cosa es Que yo no cambiaría Yo continuaría a hacer Exactamente lo que estoy haciendo Exactamente lo que estoy haciendo Pero con la plata Haría proyectos Pero no para mí Proyectos Entonces en ese caso Es una cuestión de dinero Pero cuando estamos hablando De pasión De ver cuál es La cosa que te mueve Porque te levanta La mañana Y lo que te apasiona a ti Pero eso es un proceso Otra vez Si regresamos De autoanálisis Tú debes autoanalizar Debe entender Qué quieres de verdad Qué te mueve Qué te movería De toda manera Aún no te pagaran Porque ves Cuando tú haces un trabajo Y lo haces porque te pagan Significa que eso Trabajo No es tu trabajo Si tú lo harías De toda manera Aún si no te pagaran Eso puede ser Que es tu trabajo Automáticamente ¿Qué pasa? Y mira Es mágico Si tú haces un tipo De trabajo Con mucho amor Con mucha pasión Automáticamente ¿Qué pasa? Eres bueno con eso Muy bueno Y puede ser Que te vuelve el mejor Y si tú te vuelve el mejor Automáticamente Te vuelve especial Y la gente Te va a buscar Y porque eres especial Y único La gente te va a pagar Por lo que tú haces Porque tú lo estás diciendo Muy bien Y si tú lo estás diciendo Bien Definitivamente Va a tener mucha gente Que te sigue ¿Ok? Paga por eso Entonces tú ¿Qué haces? Voy a acumular La pasión ¿Ok? Tu pasión ¿Junto a qué? A tu trabajo Me has dicho Pasión y trabajo Se vuelven la misma cosa Y la gente Te paga Para hacer Lo que te encanta hacer Es espectacular ¿Si? Entonces Proba a analizar Está un artículo en el blog Donde Donde Hablo de eso Muy bien Y si puedes También viene el retiro Pero el retiro Repito No es la cosa Que te sirve Para cambiar Y transformar tu vida ¿Ok? Yo voy en contra de mi interés No te sirve Lo que te sirve es Seguir ya Los videos Los videos El curso de la meditación Y la cosa sobre la alimentación Y la cosa sobre El curso que estamos haciendo gratuitamente En internet Eso también te sirve muchísimo Ya llegamos a los 6 meses Muy bien Y eso Ha creado una grandísima transformación Porque estoy diciendo 100 de correos De gente Que de verdad Le está funcionando Marlon Ok Yo estuve enfermo Mira Marlon Antes que yo te lea Leo aquí la pregunta Y yo no soy un médico ¿Ok? No te puedo decir Ah mira voy a hacer esto Voy a hacer lo otro No, no es cuestión de medicina Aquí estamos hablando De sentido común Y de utilizar una técnica Que nos permitan De hacer algo Que pueda cambiar Y mejorar nuestro cuerpo Ok Me dio un dolor intenso De la cabeza Me sangró Del lado derecho Ok Ok He venido alimentándome bien Aunque me imagino Que eso son consecuencias De todos los años De la práctica Mala Eso es otra cosa Si a ti te viene un dolor De la cabeza Sangrado Etcétera De donde llegó Ese dolor de casa Dalla nada Pues chicos Vamos a pensar Llegó de alguna parte La cabeza No es que a mí no me viene eso A mucha gente No le viene A ti te vino Entonces Antes Por eso le digo Hacer Cuidarte todos los días Todos los momentos Todos los días Que estés haciendo algo malo Estés creando Micro Micro Problemas A tu cuerpo Ahora La cabeza Normalmente Cuando duele la cabeza Pues puede ser un problema La cabeza Pero puede ser también Que me duele la cabeza Porque tengo un problema El hígado O porque tengo un choque O porque tengo un estrés Entonces me da dolor de cabeza ¿Si? Entonces Debo ver De donde viene eso Ahora ¿Qué pasa aquí? Cuando la gente me dice Tengo esto Entonces digo ¿Por qué? Dice No sé No tengo idea No sabes Voy a analizar ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ha pasado últimamente? ¿Qué te? ¿Qué estoy viviendo? ¿Tiene algún choque? ¿Alguna cosa? ¿Si? ¿Me pasó esto? Esto Bueno Entonces vamos a analizar Vamos siempre a la raíz A la raíz ¿Por qué? Porque en el momento Que yo entiendo El por qué Tengo este dolor de cabeza O por qué empiezo Este tipo de De problema físico Automáticamente Resuelvo también La base Pero debo ir a la A la fuente Y la fuente Es otra vez Un trabajo de Autoanálisis Me debo entender Mira Aquí no te sirve Ningún dada ¿Ok? Aquí te sirve Solamente Ti mismo Tu intelecto Tú eres una persona inteligente Entonces ¿Tú qué haces? Te vas a autoanalizar Y dices ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué estoy enfermo? Bueno Malas prácticas antes Ahora La primera cosa Que debes hacer Es que Resolverla No, eso se va No, lo debes resolver Pero al mismo tiempo Ves a rectificar Todos los problemas Que tú O todos los malos hábitos Que tuviste antes Nel momento Que lo rectifica Y en el futuro No te llegará nunca Ese tipo de problema Pero ahora Lo debes resolver ¿Ok? Entonces Cuando alguien me dice Ay Dada Estoy enfermo Y me volví eterno Estoy enfermo La culpa del veteranismo O ¿Por qué no está comiendo carne? No, al contrario Aquí es Que el cuerpo Ahora se está purificando Se está sacando la toxina Yo tengo una amiga Que ha fumado toda la vida Ahora Paró de fumar Empezó a perder los dientes Las angibas Y empezaron a A tener problemas ¿Por qué? Porque la tenía Podrida 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 significa Estos cursos de internet Tu pareja Tu pareja Mismo No te pones Tienes a cuidarte Nadie Nadie te puede cuidar De verdad Muy bien Muy bien Ok Vamos adelante Dada Estar en Ahora Hay tres tipos de samskara El samskara impuesto Perdón De nacimiento primero Espera un momento Que aquí se me está saliendo Samskara de nacimiento Y eso es Todo lo que nos pasa a nosotros Mira Yo estaba Pensaba de hacer un video ¿Qué pasó ahora En Con esta Con esta persona En En Las Vegas Ok Había veintidós mil personas Un tipo se puso a disparar Y mató A cincuenta nueve Otro quinientos heridos ¿Por qué Esos cincuenta nueve? ¿Por qué Ellos Nosotros Eso es samskara Tenían el samskara Y lo tenía ¿De qué? De nacimiento Significa Eso era Ya decidido Que ellos iban a ser matados Con eso En Las Vegas En esa noche Ok Ahora Cada uno de nosotros Nace con esos samskaras Por ejemplo ¿Cuál es mi samskara? En este momento Pues no en este momento De nacimiento Que nací Hombre Que nací en Italia Que nací con esta cara Con estos ojos Con todo esto Que mi papá es mi papá Que mi mamá es mi mamá Etcétera Esos son samskaras De nacimiento Pero pues están los samskaras Impuestos Hay tres tipos Ok Impuestos Entonces En los impuestos ¿Qué pasa? Que depende de mi De la educación que me han impuesto De donde nací De la familia donde nací De quién era mi papá De qué De la ciudad De la ciudad Del país Todo eso son impuestos Ok Y después Lo he adquirido La acción Que yo decido Ejemplo Hoy voy a ver La tortura con el Dada Esa es una acción Adquirida Yo estoy adquiriendo algo Yo me puedo ir A drogarme Pero me puedo ver La tortura del Dada Hay dos opuestos Tan grande Ok Entre el vicio Y la espiritualidad Eso es un samskara adquirido Ok Entonces ¿Qué pasa aquí? Que Yo puedo tener Puedo nacer Con problemas De salud Ejemplo Tengo una malformación Al corazón Así con eso Ahora ¿Qué pasó? Pues en mi malformación ¿Por qué la tengo? De nacimiento Samskara de nacimiento Pero Si yo me vuelvo un borrachín Y tomo mucho alcohol Eso en estos casos Es adquirido Yo estoy haciendo eso Y puede ser también impuesto Porque mis hermanos O mi papá Me entrenaron O me enseñaron A tomar alcohol Automáticamente Se volvió De adquirido Pues de impuesto También adquirido Entonces es toda una mezcla De eso Ahora Mi salud Hay cosas que yo no puedo hacer Absolutamente nada Nací con un problema Con una malformación O cualquier tipo de problema Hay niños que nacen con sida Porque la mamá Tenía sida ¿Sí? ¿Qué podía hacer el niño? Nada, tiene sida Pero esa es la cosa Donde yo no puedo hacer mucho O nada En algunos casos Pero hay muchas cosas Donde yo sí puedo hacer Y esas son las cosas Donde tú puedes cuidar Tu salud Entonces No te preocupan mucho Adquirido Impuesto Todas esas cosas Pórtate lo mejor Que puedes Y tú verás Que tu vida Gradualmente Se empieza a mejorar A mejorar ¿Qué significa eso? Que en la vida Se hace mucha estupidez Y yo te lo digo Porque he hecho muchas ¿Ok? Ahora Tú haces la estupidez Y ¡pam! La vida te golpea Y te golpea ¿Y qué pasa? Después de mucho palo Tú empiezas a entender Y dices ¡Oh, Dios mío! Mira, estoy haciendo eso Y me golpea Estoy haciendo lo otro Y me golpea Llega el momento Y dices ¡No! Un momento! ¡Uy! Así que se empieza a vivir Y la vida empieza Empieza a entender ¿Cómo es el hueco cósmico? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Nel momento que tú entiendes ¿Cómo funciona? ¡Bam! Las cosas van en armonía Todo empieza en armonía Claramente El mundo está allá Y te va a molestar Pero tú ya Tú sabes cómo reaccionar a las cosas O te desapegas de las cosas Cuando no puedes hacer absolutamente nada ¿Sí? Hemos tenido todos nuestros hermanos y hermanas Un hermano de México con un terremoto Ahora Eso no es una cosa que tú puedes hacer Nada ¿Te llegó? Perdiste tal vez tu casa Tal vez alguna persona que tú amas Lo que sea Eso es Nada más Más allá de tu control ¿Pero qué es en tu control? ¿Cómo tú reaccionas a eso? Eso está siempre en tu control Tú te puedes desesperar Y puedes reaccionar de una manera Muy derechita Y muy firme Para Para regresar a la vida normal ¿Sí? Y regresar a la vida normal Es más fuerte aún De como tú eras Esa es la cosa que puede hacer Los obstáculos Cuando se vuelven retos Porque toda En la vida siempre vemos Obstáculos Problemas Obstáculos Problemas No Son retos que me vuelven más fuerte Todo el tiempo En el momento que yo sé Cómo reaccionar a esas cosas ¡Bam! Lo supero Y cuando lo supero una vez Lo supero para siempre Porque mi mente ya se volvió Más fuerte Y por eso yo puedo lograr Más cosas Porque ya los obstáculos No son obstáculos Son retos Muy bien Vamos adelante Dada eso que habla Es verdad Como nuestro problema Que lo Que yo dije De comer carne Después con mi carne Me sentí mareada Porque tenía el hierro bajo Mira No es ni siquiera el hierro Priscila Lo que pasó Es esto Tú Tienes Un tipo de dieta Ejemplo Estás comiendo carne Ahora comiendo carne Y más carne Pues No es que te Te está haciendo un daño al cuerpo Pero El cuerpo no lo entiende Porque el cuerpo está Ya habituado A todo eso Veneno Pero ¿Qué pasa aquí? Si yo como carne Yo me enfermo No solamente me mareo Me enfermo ¿Por qué? Porque no como carne desde 35 años ¿Ok? Y la misma cosa Como hacían las personas Los reyes En el pasado No sé si usted lo sabe Lo ha leído Esa gente Todos los días Se tomaba un poquito De veneno ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué? Porque habituaban el cuerpo Al veneno Y cuando alguien Lo probaba envenenar No se morían ¿Sí? Eso es lo que pasa con la carne ¿Sí? La carne como otro vicio El fumar El cigarrillo El cigarrillo Etcétera, etcétera Eso es lo que pasa Así Entonces Cuando tú dices Después de comer carne Sentí como mareada Ahora No que No es la carne Que te mareó Es que el cuerpo Se purificó Y cuando tú le echaste Eso veneno Claramente el cuerpo Tuve una reacción Tan fuerte Que te mareaste ¿Sí? Ahora ¿Qué necesitaba hacer? Limpiar el cuerpo Purificarlo En el momento Que lo purifica Eso ya Además Te vuelve mucho más Fuerte A las tentaciones Tú piensas Que alguien Me podría convencer A comer carne Nunca No puede ¿Por qué? Porque ya estoy totalmente Convencido Que eso no es bueno Para mí Entonces No me va a convencer Y eso no me va a pasar ¿Ok? Entonces Volvemonos fuertes Cuando tomamos una decisión Una decisión Que sabemos Que es buena Puede ser Alimentación Puede ser La moralidad Puede ser Valores Puede ser Filosofía de vida Puede ser Cualquier cosa Que nosotros estamos Ya convencidos No nos vamos a convencer De nadie A cambiar ¿Por qué? Porque ya tenemos Una misión Y eso No va a cambiar Vamos Muchos saludos De muchos Aquí Pero yo voy Veloz Porque muchas veces No puedo terminar Las preguntas ¿Cuándo? Dada ¿Cuánto tiempo Se necesita Para alcanzar Una consciencia Despierta? Ricardo Cuando tú Ya empiezas A entender Que estás dormido Está empezando A despertar Pero es un absurdo Pero así es Si yo estoy Profundamente Dormido Profundamente Dormido Tú piensas que yo sepa Que yo sé Cuanto Que estoy dormido No No sé Que estoy dormido Cuando sé Que estoy Que estaba dormido Cuando empiezas a despertar Entonces Esta consciencia Despierta Hay muchas Variaciones Es como cuando Como cuando Empieza El amanecer Pues estamos Dicimos En la noche Oscura Y después empieza El amanecer Entonces La luz cambia Cada minuto Entonces tú has notado Cambia cada minuto Ahora Hasta llegar A la luz Del mediodía ¿Si? Entonces ¿Qué es El despertar Completo? Llegar a la luz Del mediodía Pero Hay muchas Gradaciones De despertar En tu caso Que tú ya me haces Una pregunta de eso Estoy empezando A despertar Tú has notado Que yo No hablo de despertar Despertar Es algo muy grande Estoy hablando Empezamos A despertar Estamos empezando A despertar Entonces Con esa pregunta Ya yo veo Que está empezando A despertar Porque te estoy dando Te estoy preguntando A ti mismo Entonces Estoy despierto ¿Qué está pasando Conmigo? Eso ya empezar A despertar Namaskar Miguel Ángel Se dice que Lo que piensa Atrae Es la ley De la atracción Entonces funciona o no La ley de la atracción Miguel Ángel mira En casi Cada tertulia Hablo de la ley De la atracción Entonces Vate a mirar La otra tertulia Va bien Y te va a encontrar La respuesta Porque la ley de la atracción Está creando Muchísimos problemas A las personas Porque se creen El cuento Tan completamente Que se frustran Cuando no lo logran ¿Ok? Ahora ¿Qué pasa aquí? Si la ley de la atracción Funciona Per suerte Porque tú tienes Otras herramientas Que te llevan Ya La herramienta Que yo estoy probando En enseñar No que estoy enseñando Estoy probando Porque no he dicho Que entra Esa información Cuando Ahora Si funciona La ley de la atracción Es maravillosa Si no funciona La culpa es tuya Va bien Ese es un método Que yo no acepto No, 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 no ¿Por qué? Porque la ley de la atracción Puede crear Más daño Que bien Debe entender Cómo funciona Esta ley de la atracción Puede funcionar Pero También te puede Degradar Y te puede Volver para abajo Entonces Vete a mirar La cosa Que he dicho antes Y un día Debo definitivamente Escribir eso Aún no voy a Voy a chocar mucho Pero lo debo hacer Ok Dianita Buena Ya no como tanta carne No como tanta carne No sé cuándo No más que mi amigo Me hace burla Y mi nutriólogo Dice que Me hace mal ser vegetariana Decidí Ya no ir con él Que bueno Si un nutriólogo Dice eso Eso Chico O chica Tiene problema Para mí Ok ¿Por qué? Porque está viviendo En el caoncito Donde lo pusieron En la cultura Occidental Donde te habla Que la carne Es necesaria Ahora Si eso fuera así Significa que Yo Mírame bien Mírame bien En los ojos ¿Sí? Yo soy un fantasma ¿Cómo te parece? ¿Por qué soy un fantasma? Porque Después de 35 36 años Si no me acuerdo Yo Ya no debería existir Y yo existo En muy sano 59 añito Bien portado Y con mucha energía En bien aliviado Ahora ¿Eso qué significa? Aquí ¿A quién debemos escuchar? Pregunta al Señor Si está con problemas ¿Va bien? Y ya vamos a ver Que seguramente Lo tiene Porque está convencido Aquí ¿Qué necesitamos usar? Aquí necesitamos usar El sentido común Hoy día La ciencia Ya ha probado Y yo estoy escribiendo Un libro Lo tengo aquí En la pantalla Sobre eso Me da pereza Escribir sobre eso Te lo aseguro Porque digo Pero lo debo hacer ¿Qué significa? Que cuando Nosotros Entendemos Entendemos Y usamos Nuestro Intelecto 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 significa Ser persona inteligente Y vamos a ver Todos los desastres Que crea la carne Uno ya dice ¿Por qué me estoy envenenando? Si me quiero Simplemente No como carne Entonces Si él te dice Es muy mal Ser vegetariano Significa que No ha estudiado Porque yo he estudiado ¿Qué significa? Comer carne Porque él no estudia Le gané Pero le gané Con la ciencia Ahora no es que lo vamos a hacer aquí Pero científicamente Te pudo probar Te pudo probar a él Y a cualquiera Que eso es Muy malo El hecho que tú dices No como tanta carne Si ya ha podido sacar Bastante de ella Hace un pequeño esfuerzo más Y si te quieres Eliminala completamente Y tú verás Que va a estar mejor Muy bien Dada No sé Cómo no ser tan controlador Con los pensamientos No ser tan controladores Al contrario Los pensamientos ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Los pensamientos vienen De la mente Ahora Depende ¿Qué son estos pensamientos? ¿Qué estoy pensando? Yo puedo pensar Tener un pensamiento muy elevado Un pensamiento muy burdo ¿Sí? ¿Qué estoy pensando? Para hacer eso Necesito otra cosa Que es muy importante Que es el discernimiento ¿Dónde estoy lanzando mi mente? Mira La mente es ciega Imagínate que la mente es ciega Y tiene Diez caballos Que están corriendo Hacia 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 adelante Pero ¿Hace dónde están corriendo? Diez caballos Estoy hablando de los sentidos ¿Ok? Órganos sensoriales Motores Por no Por no correr ¿Sí? Entonces yo tengo Todo este pensamiento Tengo todo este deseo Tengo todo este tipo De atracción Que el mundo me da Pero ¿Hacia dónde? Puedo ir hacia un barranco Pero puedo ir también Por una carretera Donde no hay peligro Eso es como tú Guía la mente Y esos son Los pensamientos Entonces Debo aprender A controlar la mente A través del discernimiento Significa El discernimiento me dice ¿Hacia dónde voy? Si voy bien Y guiar mis pensamientos Porque yo puedo Hacer lo que sea Lo que estaba diciendo antes Puedo ir A tomar vicio O puedo ir a seguir La tertulia Del dada ¿Sí? Hay Un Divario Enorme Yo puedo Cerrarlo solo Pensar en Dios O pensar en algo bonito O en el servir Lo que sea Y puedo Dejenar mi mente Degenerar mi mente Pensando En algo burdo Horrible Que degenera Completamente Todos mis pensamientos Todo depende de mí Entonces Lo mejor es Controlar los pensamientos Mejor Como puedo Porque Imagínate Que Que tú tienes Como un gato Que está cogiendo Un ratoncito ¿Sí o no? Ahora Este gato Está ya muy pronto Muy atento Eso es cuando tú Como el ser Quiere capturar El pensamiento Tú ves Si sale El ratoncito Ningún ratoncito Va a salir ¿Por qué? Porque en ese momento No hay mente Porque el ser Está al mando Entonces Más mantenemos La mente Concentrada En el ser ¿Ok? La mente Nos mantenemos Más en el ser Y más Y más Nuestros pensamientos Van a ser sutiles Y más Somos seres felices Santiago ¿La simbología Puede curar O proteger Etcétera Según cada símbolo Bueno No sé Qué quiere decir Si hay símbolos Tú sabes Que Que yo mostré Algunos símbolos ¿No? Que Que tienen un poder Porque El símbolo Muy bien Es una En el tantra Se llama Yantra Yantra Es como una máquina ¿Ok? Está mantra Yantra ¿Ok? El yantra Es la representación Física Del mantra Te doy un ejemplo Si yo Tiro una piedra En un lago En el agua ¿Qué pasa? Tú escuchas Plop ¿Sí o no? Escuchas el sonido De la piedra Que entra En el agua Pero al mismo tiempo Ve una onda Que se crea Alrededor de la piedra De la caída De la piedra Entonces El primero Es el sonido El mantra El segundo Es la representación Gráfica Del sonido Que es La onda De la piedra ¿Sí? Entonces Hay 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 Una Unos yantras Que son poderosos Que tienen Una vibración Poderosa Pero no Los símbolos Dicemos que lo podemos Chamar el símbolo Aquí en castellano ¿Sí o no? Entonces Hay símbolos Que pueden ser negativos Como símbolos Que pueden ser positivos Entonces Puede curar O proteger Sí podría ¿Ok? Depende de cómo es Ese símbolo Bueno Vamos adelante Dada Tuve un sueño muy feo Me desperté asustada Empecé a decir Y yo estoy inspirando Y yo estoy expirando Y fue grande Fue grande A la sorpresa Darme cuenta Que el miedo Se fue inmediatamente ¿Y por qué se fue el miedo? Porque en ese momento El ser estaba al mando ¿Sí? Mira, mira Cómo es bonita la cosa Si el ser está al mando ¿Dónde está la mente? No hay mente Y si no hay mente No hay miedo El miedo es un hijo De la mente Cuando tú Estás al mando Como es ser No hay mente No hay miedo Entonces Si tú quieres lograr Vencer el miedo En este caso Era un sueño feo Una pesadilla Una cosa Pero podría ser También que Estás despierto Estás en una situación Mala Alguien se murió O estás En una situación En que no quisieras estar ¿Qué empiezas a hacer? Regresas a ti Empiezas a pensar Empiezas a decir Yo estoy inspirando Yo estoy exhalando Ahora La otra cosa es Que puedes poner El mantra Con la ideación Del mantra Que esto Babanam Kevalam Que yo le he enseñado Es que Todo es amor Ahora No es que estoy hablando De amor de pareja O de la mamá No Estoy hablando Que es el amor Todo es Conciencia infinita Todo es El ser supremo Ahora Si todo es ser supremo También eso miedo Es ser supremo También ese tipo De situación Es ser supremo Todo es ser supremo Y cuando tú lo ves En esa manera Bam No hay miedo No hay Temor de ningún tipo Te sientes tan feliz Y te sientes tan empoderado Que nadie te puede asustar Y eso es magnífico Eso es como Ponemos la espiritualidad En una forma práctica Si yo te digo No piensas en Dios Vaya aquí Vaya allá No yo no estoy Ir de ninguna parte Yo puedo estar en mi casa Tranquilo Manteniendo mi mente Hacia arriba Y cuando yo la mantengo Hacia arriba Yo voy arriba Mi mente va Donde piensa Y mi ser Está allá Bien fuerte ¿Por qué? Porque Él está diciendo La mente Va para allá Él está controlando Él es el conductor No es el carro Él es el conductor En este caso La mente se vuelve el carro Mira La mente Es el conductor Del carro Del cuerpo ¿Sí? Pero También puede pasar Que el ser Cuando el ser Está al mando El ser Se vuelve el conductor O Se vuelve el pasajero Que dice Al conductor De donde ir Donde él quiera ¿Sí? Mejor dicho Eso es así El pasajero Dice Tú entras en un taxi Entonces Tú estás diciendo Al taxista Dice Señor Me lleve En este lugar Es en la mente El conductor Y el cuerpo Es el carro ¿Ok? Mira Si entiende Eso Es espectacular Porque es como funciona Entonces Necesitamos Aprender Esa forma Prática De espiritualidad Ya no más Espiritualidad Que nos asusta No espiritualidad Esta religión Que nos asusta No Llamarla afuera Vamos Vamos a la esencia Vamos al ser Vamos al cuerpo Vamos a la mente Tú no tienes Nada más que eso Tú eres hecho De ser Mente Y cuerpo No tienes Nada más Que pues La vida está Enredada Que te pasan cosas Eso te pasa Porque la mente Está loca Porque tienes Los samskaras Y tienes tu destino Si no No tienes Nada Esas tres cosas Cuídala bien Y tú verás Cómo se mejora tu vida Es increíble Como la mente Toda la cosa Empiezan a encajare Fácil Cuando tú no sabes Cómo funcionan BAM Y llora Y sufre Si Es solo Que cosa Que yo te quiero Enseñar Y te quiero Trasmettir Dada Mi han dicho Egoista Porque Decido Ser feliz O buscarme Felicitad Dentro de mí Y que no Me importan Los demás Y que solo Yo En primer lugar Que solo Yo En segundo lugar Y solo Yo En tercer lugar Me dicen Pues yo También te digo Lo mismo Si tú eres así Miguel Ángel Es un egoísta Ok Cuando yo te digo Que tú te debes cuidar Cuando te digo Que tú debes ser feliz Sí Pero ser feliz ¿Qué? Solamente Para ser feliz Mira Digamos que yo tengo Dinero Bueno Tengo dinero Tengo buena salud Tengo inteligencia ¿Qué me interesa De los demás? Nada Pues Yo primero Yo segundo Yo tercero No hermano Así no es Tienes razón Esa gente Cuando tú eres feliz Si tú eres feliz ¿Qué significa eso? Que tú vas A hacer como una Una jarra Y esta jarra Se llena de agua Se llena de felicidad Y cuando Esta felicidad Cuando se llena ¿Qué pasa con el agua? Si el agua continúa a caer Que el agua Se empieza a Afluir hacia afuera Eso es servir Eso es dar A la gente Entonces Si yo soy feliz Yo estoy bien Yo estoy bien físicamente Mentalmente Espiritualmente Estoy bien Entonces ya Se acabó mi vida Pues estoy muy bien Estoy tranquilo No Aquí al contrario ¿Qué voy a hacer? No Considerando que yo soy feliz ¿Qué quiero? Que los demás También sean felices ¿Sí me entiendes? Si yo quiero dar A los demás Si yo lo tengo Si yo no lo tengo No Es muy difícil Pero si yo lo tengo Y lo quiero dar A los demás Lo puedo dar Entonces Dicime Pues dice Ah Es egoísta No No van a nunca Decir que soy egoísta ¿Por qué? Porque yo voy a dar Me voy a sacrificar Pero al mismo tiempo Soy feliz Y cuido mi felicidad Y no solamente Mi felicidad Cuido también Mi salud Cuido mi mente Cuido muchas cosas Pero eso es mi trabajo Interno A ti nadie Te va a molestar A las 5 de la mañana A las 4 de la mañana Cuando tú meditas Eso te carga ¿Sí? Eso te vuelve fuerte Te vuelve devoto De Dios ¿Sí? Y en el futuro Vamos a hablar más De la meditación Te vuelve devoto Entonces tú dices Bueno Yo lo logré ¿Qué voy a hacer? Tengo tanta gente Que está sufriendo Y yo sé Cómo resolver eso Lo sé Ya lo pasé Entonces yo te puedo enseñar Eso es servir Si no soy un egoísta ¿Y qué tipo de egoísta? Egoísta espiritual En este caso ¿Sí? Durísimo Porque una cosa Es ser egoísta para mí Porque tengo comida Porque tengo cosas Y no te las quiero dar Y la otra cosa Es que tú eres Una persona feliz Y no lo transmites A los demás Eres un egoísta espiritual Ok Vamos adelante Me saltó mi pregunta Carlos, no sé Tal vez aquí Me saltó tu pregunta Pero vamos adelante Después veo Cómo te respondo ¿Cómo puedo influir Positivamente En los demás? Estoy trabajando En un proyecto social De unión familiar Y trabajo en equipo La mejor cosa La mejor cosa La mejor cosa Es el corazón En este caso Y dando el buen ejemplo Porque tú quieres influir Mira Me está pasando El otro día Me encontré Una persona Que está enseñando Sin tener la madera Ok Está enseñando Cosas Que no sabe Solamente Ha leído un libro Me está copiando A mí además Es un tipo Que vino A un ritiro mío Y me está copiando Y está recibiendo La misma cosa Y se está Aparentando A un conferencista Y me está copiando Ahora Yo no tengo problema Con eso Pues No me toca Pero yo sé Que este chico No tiene madera Adentro Ahora ¿Cómo puede transmitir Esa fuerza Si no la tiene adentro? No lo puede hacer Entonces Las personas Que van Supuestamente Influenzar Van a sufrir Es porque No van a tener Ese tipo de efecto No van a tener Nada de eso Ahora Tú puedes Influir Positivamente Cuando tú lo tienes Ok Si yo estoy Soy una persona Infeliz Te puedo hablar De felicidad No sé eso Si yo soy una persona Enferma Te puedo hablar De salud No tengo idea De eso Si Si yo soy Un nutriólogo Que come carne Te habla de salud ¿Cómo te hablo De eso? Que no lo sé Nos vemos En 45 años Con ese tipo Yo tendré 105 a su tiempo Y él No sé dónde estará Pero bueno Entonces A través del ejemplo A través de la fuerza Interna Que tú tienes Esa es la manera De influir Con los demás Y no solamente Un proyecto social O de unión familiar En cualquier cosa Si la gente Particularmente La unión familiar Te conocen Que tú eres De un tipo De persona Tranquilo Tranquilo Feliz Satisfecho Próspero ¿Qué pasa? Llegan y te dicen Hey hermano ¿Qué te pasó? Pues ¿Qué estáis haciendo? De bueno Pues yo quisiera saber También ¿Qué estáis haciendo? Entonces De allá Empiezan a copiarte O empiezan a seguirte ¿Por qué? Porque tú te vuelves Esa persona Esa persona Que sabe influenciar A los demás Entonces Así alejando Tú verás Que tendrás Ese tipo De resultado Me piden Te pregunto Cuando Cuando se tiene Afección Como gripa Y dolor de cabeza ¿Se puede meditar? Poco Si tiene dolor de cabeza ¿Cómo meditar? No sé Si yo te enseñé Si tú lo sabes Hay un video En YouTube Que este punto Aquí De la cabeza Corresponde Este punto del dedo Corresponde A la cabeza Está un video En YouTube Vaya a mirar Y en pocos minutos Te saca el dolor de cabeza La lección De la gripa Tú tienes gripa Puedes probar A concentrarte Todo depende Si eres un meditatore Experto O si eres una persona nueva Va bien Porque luchare también Con esa parte Y regresamos A la salud Mira Yo siempre digo Que es más importante El ser Claro que sí Que es importante La mente Más del cuerpo Claro que sí Pero si yo estoy muy mal Físicamente Pienso que puedo Controllar mi mente El ser Primero Debo arreglare el cuerpo Es como cuando Está una persona Que está hambrienta Y tú le dices Ma yo de que Está una persona Que está hambrienta Si Entonces Viene Y me dice Dada Ay tengo un hambre Dice No hermano L'hambre es nada Piensa en el ser Medita Quale medita Hermano Quale medita El tipo Se está muriendo De hambre Primero Deve generar El estomaguito Y después Se le abre De la mente Después del ser Pero primero Primero Lo primero Entonces La cosa es Primero Lo primero Cuida tu cuerpo Cuídalo bien Y tú verás Que esos problemas No te llegan La cuestión De la gripa También ¿Por qué está Teniendo esta gripa? Una cosa Es la gripa Por el frío Y una cosa Es la gripa Psicosomática ¿Qué es la gripa? Líquido Que te sale ¿Sí? ¿Por qué? Tal vez Tiene un choque ¿Ok? ¿Qué es ese choque? No sabemos Pero tú quieres Llorar internamente Porque no puedes Llorar con la lágrima Con los ojos Llora Con la gripa Eso es una De las De los De los síntomas De un choque De un Un estrés Que tú tienes Mira yo hace Hace años Trabalé con una organización Y toda la vez Que necesitaba Ir En algún evento De eso Me venía la gripa El día El día mismo Tres horas Antes del evento Ahora Una vez Dijo Que raro ¿Por qué? Pues yo no sufro de gripa ¿Por qué? No sé Después me pasó Improvisamente ¿Qué pasa aquí? Hice otro evento La misma cosa Tercer evento La misma cosa Digo Ay no Entonces aquí estoy Haciendo algo No estoy trabajando Con la organización Que yo quiero Que debe estar Algo que mi intuición Me está diciendo Que no va bien Y parece que Pues Me está diciendo eso ¿Por qué? Entonces debo escuchar Mi intuición En el momento Que escuché mi intuición Y me salí De esa organización Bam Nunca más gripa En mis programas Nunca más ¿Qué era? Una gripa Que yo quería llorar Yo no quiero estar allá Y lo quiero hacer Porque quiero encontrar Muchas personas Eso era la motivación Mía Pero ¿Debo estar allá Con esa gente? No Era el choque Choque psíquico Y la gripa Ahora ¿Por qué tú tienes gripa? No sabemos Prova a analizarte Y vemos ¿Cuál es el motivo? Ok ¿Cuántos meses tenemos que meditar Antes de recibir Nuestro mantra personal? Algunos meses Jennifer Y cuando tú Y en el caso Tú eres una mujer En tu caso La D Te va a enseñar Tu mantra personal Entonces Cuando Cuando No sé dónde eres tú Que país No me acuerdo Pero Cuando Estás O Estás En tu país Ves Haces de todo Para encontrarnos En tu caso Encontrar con la D Y Aprender tu mantra personal Pero Medita Un Tres Cuatro Meses Dos meses Pero Con Sinceridad Máxima Sinceridad Y verás Que Eso te va a llegar Cuando Estás lista Mira Es un dicho Muy muy antiguo Cuando el discípulo Está listo El maestro llega En este caso No es el maestro A nivel físico Pero es el maestro A nivel espiritual Te va a llegar Dada Perdón por insistir Pero no sé Lo entiendo bien Es Símbolo Antakarana Funciona En la sanación No sé ni siquiera Que es Santiago No tengo idea Antakarana No sé Ignorante completo Hay miles de simbolo Que en este momento Están volteando Per internet Alguien Una chica Me mandó Que había un mantra Que lo había mandato In México Per la sanación Del terremoto No sé Que decirte No sé Que decirte Ok No Hay Hay simbolo Del podere Sí Pero De ver Qué es De dónde salió Su símbolo Qué significa Muchas veces La gente Ni siquiera Sabe qué es Ok Yo esto Nunca lo he escuchado Te confieso Porque no sé Ok Totalmente dormida Totalmente dormida Entre comillas Y tú Quieres hacer Cosa totalmente Diferente Como un rebelde Como un espiritualista Como un revolucionario Como lo que sea Claramente Tus papás No te van a entender Te van a decir Mi hijo Se volvió un loco Y tú Tú eres un loco En sus ojos Pero tú No eres un loco Tú eres simplemente Diferente de ellos Si yo debería escuchar A mis papás Yo no estaría aquí Enfrente a una cámara En este momento Mis papás Lo entendieron Después de 25 años Ok Le tomó tiempo Para entender Pero Al final Notaron Que yo tenía razón Tú cada uno Debes seguir Su destino Depende Cuál es tu destino Ok Entonces Tú debes Además Cuando tú quieres Hacer un cambio Trascendental En tu vida Debes tener Coraje Para hacer esos cambios ¿Por qué? Porque vas En contracorriente Si todo el mundo Te va por una parte El agua del río Y tú quieres ir En contracorriente Eso es muy duro No sé si han notado En contracorriente Alguna vez Eso es horrible Parece que nunca te mueves Porque la corriente Es muy fuerte ¿Sí? Entonces La misma cosa Pasa ¿Por qué? Porque la mayoría De las personas Que nos rodea Es gente dormida Gente que vive Son el 95% De esa gente ¿Sí? Entonces Claramente Tiene mucha gente Y puede ser Tu familia misma ¿Quiere hacerte bloquear? Sí Lo puede hacer Pero Quiere Ir en contra de eso O lo vaya a convencer Le vende bien Tu idea O simplemente Debe tomar una decisión Trascendental Y muy fuerte Y eso es duro Si yo estoy con una familia Mira Una familia de empleados Todos empleados Todos empleados Desde generaciones Empleado 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 Y llega un chico Que quiere ser un emprendedor Que tiene sus ideas Que quiere cambiar las cosas Que es muy creativo Muy inventivo ¿Qué pasa? Que todo el mundo dice No hermano No haga eso Se busca un trabajito Tranquilito Eso es todo Y la misma mamá El mismo papá Te van a bloquear Te van a decir No Usted no es bueno Para eso Nosotros somos empleados Nosotros necesitamos estar así Por Dios Lo va a lograr Y después ¿Qué va a pasar? Que todo el mundo Otra vez Lo que estaba diciendo antes Llegan de ti Y te dicen Uy hermano Usted lo logró Uy ¿Cómo es que usted Tiene tanta platica? ¿Usted es tan feliz? ¿Tan próspero? ¿Está muy sano? ¿Está muy bien? ¿Y nosotros no? Y todo el tiempo Tomando pastillas ¿Y usted ¿Cómo que hizo eso? Pues lo hice Pero tuvo que ir En contracorriente Entonces Lánzate Si tú Estás convencido Sabes dónde vas Y tu motivación Es justa No te escuchará nadie Nadie Tu Tu opinión Es más importante De la opinión De cualquiera Si la Si tu motivación Es la correcta Claro Si tú quieres Ser un criminal Quieres ser Un cualquiera Y tu papá Dice no No se lance Vendiendo droga Pues tu papá Tiene razón En este caso ¿Sí? Estamos hablando De motivación De verdad En este caso Lánzate Hola Dada ¿Cómo puedo desarrollar Mi enfoque? Porque siempre Me encuentro Dispiersa En una u otra cosa No logro Hacer lo que me propongo Y eso me Pasa también Cuando medito Bueno Aquí son dos cosas Diferentes Una es El hecho Que tenemos Tantas cosas Que queremos hacer Y no lanzamos En todas Entonces Yo le he dicho La historia De los conejos Yo busco Tres conejos Cinco conejos A veces Hay personas Que tienen Cinco ideas Cinco emprendimientos Cinco cosas Busco cinco conejos Lo pongo allá Y después Digo Lo libero Al mismo tiempo Digo Coilo Coilo todo ¿Y tú qué haces? Empiezas a correr Atrás de los cinco Los cinco Se van en cinco direcciones Diferentes Tú vas a correr Los cinco No vas a correr Ninguno Se quiere correr Los cinco Ninguno De ellos ¿Qué vas a hacer? Te está ahí Cuidado Y el más cercano Que te parece Más bobo Más confundido Bam Le tira Y coi Mínimo uno Cuando coi El primero Tú piensas Que vas a correr Los otros cuatro Ellos fueron Para el monte ¿Ok? Entonces debes saber Escoher El mejor Que para ti Y lanzarte En un emprendimiento Enfocado Cuando está enfocado En eso Ya puede Tener el poder Para hacer Otras cosas Y la otra cosa Eso pasa Cuando medito Pues cuando medito Ya la lucha Con la mente Entonces aquí Es otra vez Saper la técnica De la meditación Y luchar En contra de eso ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente Es muy dispersa O puede ser Que eso pasa también Que cuando meditas Porque tú Vas en un estado Más sutil De la mente Significa Vas en un estado Del tercer nivel Mínimo Donde hay la creatividad Donde hay la intuición Y toda esa cosa ¿Qué pasa? Que te empiezan A llegar ideas Espectaculares Entonces empiezas A seguir toda esa idea Y ya no estás meditando Ahora lo que puedes hacer Es esto Si hay idea muy buena Para de meditar Escribe todas esas ideas Y continúe a meditar Otra vez Va bien Pero no es las dos cosas Juntas O medita O tiene ideas ¿Cuándo podría Dar algún curso De filosofía espiritual? Pues todo el tiempo Estoy dando curso De filosofía espiritual Porque ves Si yo te hablo De filosofía espiritual Normalmente debería hablar Con muchos términos Sánscrito Te debería explicar La cosmología Y tanta otra cosa Que esto No es el momento Yo lo he hecho Por muchos años Y pienso que me he equivocado ¿Por qué? Porque la gente Se asusta Con la filosofía espiritual Porque piensa No, no Es tan complicado Eso no es para mí Ahora ¿Qué estoy haciendo? La estoy volviendo sencilla Estamos hablando De una manera Muy sencilla Pero aún no te das cuenta Te estoy transmitiendo Una filosofía espiritual Todos los videos Todos los artículos Del blog Que tú te encuentras En las redes sociales Pues en mis canales Verás que son llenos Totalmente llenos De filosofía espiritual Pero tan bien oculta Que parece cosa normal ¿Y sabe por qué? Porque la espiritualidad Es sencilla La espiritualidad Es parte de la vida Todos los días La espiritualidad No es una cosa Que tú lo haces Una vez al día O una vez a la semana Cuando te vas a la misa No La espiritualidad Tú la respiras Todos los momentos Cuando tú vives en la hora Cuando tú eres Una persona feliz Cuando tú eres una persona Que ayuda a los demás Eres una persona espiritual Cuando tú piensas en Dios Eres una persona espiritual Y para pensar en Dios Tú no necesitas nada Tú simplemente Ni siquiera debes cerrar los ojos Tú sientes que Él Te rodea por todas partes Eso ya es espiritualidad Yo no sé Cómo la gente Nos ha puesto Cómo nos han puesto Tantas cosas En la cabeza Que nos han perdido Nos han hecho perder La idea de la espiritualidad Entonces no te preocupar Por la filosofía espiritual Nel futuro tal vez Pero ya lo estoy recibiendo Ok Desde Colombia Que pasa con la mente Y ser de las personas Que denominamos como locas Que viven en el manicomio El ser El ser está bien Allá tranquilo En el manicomio Y se goza Todas las situaciones La mente Definitivamente Está Desequilibrada Pero Hay los locos felices Y los locos infelices Y en el mundo Yo conozco Muchos locos Que están Libres Ni en un manicomio Que son más locos De los locos De adentro Entonces No te preocupes Con esa parte Si tú no eres sin eso No me preocuparía mucho Con la parte de la mente La mente está Pero está En un estado de desequilibrio Es como cuando está Un cuerpo Que está enfermo El cuerpo no está equilibrado Ok Entonces Está en un estado de desequilibrio Y pasa así Con la mente Nosotros Algunos de nosotros Que somos más raros Nos llaman locos Y hay unos artículos O unos artículos En el blog Si tú entras en el blog Y buscas el loco Te llegas su artículos Y es interesante Vatelo a leer Ok A chi ya me están saludando Ah no Son ya 9 Y 15 Muy bien Entonces paramos aquí Dada Nos puede dar Alcun ejercicio De yoga Para el uso diario Ok Tu estás en el curso No 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 te puedo dar ejercicio Te explico el porqué Porque si te do un ejercicio Después de todo lo haces Solo en la casa Que pasa aquí Que te puede hacer un daño Entonces Si tú quieres hacer un ejercicio de yoga Escrivete en un buen centro de yoga Si estás en el curso Yo ya te he dado Te he dado los puntos Si No sé en qué semana Te he dado todos los puntos Que Cuáles son las carácterísticas De un buen centro de yoga Va a hacer eso Y te escriben un centro de yoga Y ya tú sabes Más o menos Cómo hacer Va bien Cómo escogerlo Y Va La enseñanza De un instructor Y te va a hacer Esto es el centro de yoga Cuando Pueblo aprende Ya no te sirve Ningún tipo de instructor Ok Es aprenderlo Y ya hacerlo en la casa Para equilibrarte Listo Muy bien Chicos y chicas Muchísimas gracias Por esta tertulia La voy a tener aquí La voy a La voy a grabar En modo que la puedo ver La persona que ha llegado tarde O lo que sea Usted ha visto Me ha hablado aquí Una hora y diez Y Y casi que no No han terminado Pues aquí Las preguntas son siempre Constantes Constantes ¿Por qué? Porque esa es Una de las cosas Más bonitas De la espiritualidad La espiritualidad Nació De pregunta y respuesta La primera pregunta La más importante Es ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Hoy estaba hablando Con un alcalde Y le hice la pregunta ¿Quién eres tú? Y el tipo Me empezó a mirar Como decir Pues No, no, no Soy el alcalde No, no Eso es tu trabajo Tú vas a ser alcalde Pero otros dos años Después no eres alcalde Entonces ¿Quién eres tú? Perdido ¿Ok? Empezó a sentirse incómodo Porque ya Esa es la pregunta clave Pero Tú has visto Cuántas más preguntas Han sido Y son todas Preguntas Consecuentes ¿Por qué? Porque queremos Encontrar la respuesta Y ponerla en acción Una vez que sabemos Conocemos la respuesta Entonces Todas las respuestas Que han recibido hoy Se pongan en acción Hacémosla Porque Vamos a crecer Junto A nivel Sutil Pero también Vamos a servir a la humanidad Y vamos a ser lo mejor Para todos Namaskar Y vamos a ver Ten 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 Gracias por ver el video.